En la cabaña divertida tenemos toda una serie de juegos con los que pasar un buen rato. Vamos a ver algunos, ya que son todos muy sencillitos, pensados, para niños y niñas de educación infantil. Este primero de perros y gatos, en el que simplemente hay que construir una serie, como la de arriba, arrastrando los animales y colocándolos en el mismo orden. A medida que vas completando las series, los niveles van aumentando y la complejidad de la serie también. Otro es No lo dejes escapar. En este juego van apareciendo una serie de animales y hay que pinchar cuando el animal que aparece coincide con el de la carta inferior. Cada vez que lo hace, se va aumentando aquí un número hasta llegar a la cifra que pide, en este caso de 6. Y así hasta completar el número total. Luego aumenta de nivel. Otro juego es el de Coloca los juguetes. Y en este caso hay que hacer también una serie, solo que en vez de lineal utiliza un sistema de estanterías. Y a medida que vas avanzando, se va complicando la serie. En función de los diferentes niveles que hay. Hay muchos más juegos, como cada oveja con su pareja, o atrapa a las parejas. Y si pinchas en más juegos, todavía sabes más. Buscador de tesoros, el laberinto, la pieza que falta, memorión de fruta, aprende a contar. Quien hace mu, intruso en la fila, dónde está el juguete, animales, cantores y cuál es cuál. Este recurso se encuentra en el portal de educación. Hay que desplazarse hasta el final y pinchar en infantil. Y se encuentra en esta zona que se llama la cabaña divertida. ¡Gracias! ¡Gracias!